Estamos en el cierre de nuestra serie La Iglesia que Quieren Hacer. Ha sido tremendo y ha sido muy poderoso porque cuando nosotros iniciamos esta serie hace ocho años la verdad nunca nos imaginamos que iba a haber un regreso a la serie y entendemos que el hecho de retomar aquellas cosas que el Señor nos ha venido enseñando ayuda a que la Iglesia entre en un equilibrio muy sano y muy necesario por la temporada a la que vamos ahora. La temporada que estamos entrando requiere que todos estemos muy alineados para que podamos manifestar lo que Dios quiere que manifestemos en este tiempo. La Iglesia que Quieren Hacer nació como fruto del diseño que el Señor plasmó en el Libro de los Hechos para la Iglesia que corresponde a esta generación. Y también es una voz que anuncia lo verdadero. No confronta directamente o intencionalmente algo pero siempre lo verdadero termina confrontando lo falso. La luz opaca las tinieblas. Pero en realidad lo que el Espíritu Santo nos ha obligado a hacer es a proclamar su verdad. Necesitamos proclamar la verdad de Dios y establecer su diseño. Y de una forma rápida, si a usted le interesa esta primera parte que le va a compartir le voy a recomendar que vea la experiencia de las once, la experiencia bilingüe. Pero siento que es necesario poner esta base para lo que deseo compartirles esta tarde. Quiero darle rápidamente cuatro características de la Iglesia que quieren hacer. Cuatro características. Primera característica es que la Iglesia que quieren hacer todos los días examina las Escrituras para mantenerse en la verdad. Es una Iglesia que está con una buena disposición. Tiene una disposición para el mensaje del Señor. Y sí me gustaría compartir este versículo en Hechos 17.10 al 12 de la nueva versión internacional. Esto está aconteciendo en Berea. El versículo 10 dice Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ahí está perfecto. Dice en el versículo 11 que estos eran de sentimientos más nobles y es que ellos estaban mucho más dispuestos al mensaje de salvación. Cuando yo profundicé un poco en la palabra noble y de dónde viene, explica que la Iglesia era una Iglesia generosa. La generosidad, por eso estoy compartiendo esto porque no lo hablé en la segunda experiencia. La nobleza tiene que ver con dar y no tiene que ver con una posición de humilde. De hecho, la nobleza tiene que ver con una condición. Nuestra condición es de nobles. Manifestamos humildad, pero no tiene que ver con lo que manifestamos. Tiene que ver con nuestra condición como hijos del rey, como reyes, como hijos del Padre y reyes. Y a esa es la nobleza que se refiere esta Iglesia. Era una Iglesia que expresaba generosidad y esa generosidad permitía que ellos pudieran recibir con mucha más amplitud el mensaje de salvación. Lo bueno de enseñar esto es que no voy a recoger una ofrenda, ni tiene la intención de recogerlo, pero he escuchado un testimonio en el intermedio de alguien que me decía que siempre que Dios quería revelarle algo o darle algo, le obligaba a dar. No se lo decían en el altar, no se lo decía el predicador, pero es algo del Espíritu que le dice, dame que yo te voy a dar. Y es poderoso cuando uno es sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y nosotros podemos mover sin temor. Porque no conozco a nadie que diga que le dio más a Dios de lo que Dios le devolvió. Dios siempre nos va a dar mucho más de lo que nosotros le entregamos. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Y nosotros servimos a un Padre que es amplio en lo que quiere entregarle a sus hijos. Generoso, bondadoso. Muchas veces más allá de nuestras propias expectativas y de nuestra propia fe. Y lo lindo de esta iglesia es que era una iglesia que recibían el mensaje con avidez. Avidez es el deseo por conocer el mensaje de Dios. Son unas ansias por conseguir los objetivos del reino. Eso es lo que significa avidez. Contrario a lo que el mundo dice. El mundo enseña de avidez como el deseo de finanzas, de poder económico. Avidez como los placeres humanos o como inconformidad con lo que tiene. No, esto tiene que ver con el mensaje de justicia. Con la verdad. Primera característica de la iglesia que quieren hacer es que es una iglesia que examina las escrituras. Es bueno relacionarse con la palabra, conectarse con la palabra. La iglesia que quieren hacer habla, no se calla y camina en la comisión divina. Hablamos del mensaje de Jesús. Y no nos callamos. Porque es una verdad absoluta la que nosotros tenemos. Es el mensaje de gracia. Y ese mensaje lo necesitamos multiplicar. No podemos tener miedo. Debemos de hablar y no podemos callar. Tres cosas. Lo que quiere decir es que una vez que hayas hablado, debes seguir hablando. No es como que ya le hablé a uno, ya terminé mi labor, ya salvé a uno, ya entregué el mensaje a uno. No, no, es un mensaje que no se puede detener. La iglesia que quieren hacer es una iglesia que sigue edificando. El libro de los hechos tiene 28 capítulos, pero es el único libro en la Biblia que está incompleto. ¿Por qué? Porque nosotros lo completamos. Nosotros tenemos que escribir Hechos 29 cumpliendo el propósito de Dios. Cumpliendo el mandato de Dios. No es que vamos a coger y vamos a escribir versículos y vamos a hacer nuevas Biblias, no. Tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con propósitos eternos. La iglesia del libro de los hechos es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de manifestar ese reino y vivir ese reino. Hechos 29 habla de una generación que es protagonista en este tiempo. Que no solamente es testigo, porque somos testigos por lo que hemos experimentado en el Señor. Dichosos nosotros que no vimos y creemos. Cuando hablaban de testigos en el libro de los hechos, hablaba de una generación que había visto a Jesucristo morir en la cruz, resucitar y pasar con ellos 40 días. Su líder, el Mesías, ellos lo habían visto crucificado. Lo habían visto ser llevado y ser puesto en sepultura. Y ese mismo Salvador se les apareció vivo, vivito y coleando. Y estuvo con ellos por 40 días más. ¿Cómo no iban a estar dispuestos estos apóstoles, estos discípulos a hacer lo que fuera por él? Si sabían que Jesús era el primogénito de la resurrección. Si Jesús había resucitado, ellos también iban a resucitar. Estaban convencidos. Entonces se pasaron su vida diciendo que eran testigos, porque lo habían visto. Y tristemente la iglesia ha caído es en protagonismo. Cuando estamos llamados a ser protagonistas. Este es el tiempo donde nosotros necesitamos experimentar, manifestar, predicar, extender el reino de Dios. Nosotros nos tendríamos que poner la camiseta. Y hace años cuando prediqué, puse un video de un aficionado en el fútbol que se mandó a tatuar la camiseta de su equipo favorito. Todo. La cosa más horrible del mundo. Y estaba completamente tatuada su camiseta. El tipo no se la había puesto. El tipo se había tatuado la camisa de su club. Y el Señor nos está pidiendo no manifestaciones externas. Sino una manifestación profética. Una manifestación espiritual. De ponernos la camiseta. Muchas de las personas que han llegado en este último tiempo han venido porque otros se pusieron la camiseta y creyeron. Otros con su fidelidad, con su nobleza, con sus ofrendas. Empezamos a creer que Dios podía hacer algo que fuera dirigido por él, por su Espíritu Santo. Y que pudiera mantenerse en la sencillez y en la nobleza que Dios quiere para la iglesia de hoy. Nosotros creímos y creemos que Dios puede hacer una iglesia libre de religiosidad. Libre de manipulaciones. Y libre de deseos engañosas. Personas imperfectas haciendo cosas asombrosas. Donde cada uno de nosotros ha ido descubriendo en que es bueno, en que no es bueno. En que se glorifica a Dios. Para que tiene una gracia increíble. Y para que tiene una desgracia increíble. Porque la iglesia es una balanza que nos está enseñando. Nunca descalifica a nadie. Pero requiere de un compromiso personal. Para poder caminar en la voluntad de Dios. La invitación del Señor es para que nos pongamos esa camiseta. Para que le creamos. Para que respondamos. Para que obedezcamos. Y para que empecemos a vivir. Algo que realmente es imperecedero. Y es construir la iglesia. Necesitamos fe. Para trabajar. En la obra. Fe para ser parte del cuerpo. Fe para aceptar la gracia. Y para aceptar la salvación. La iglesia que quieren hacer. Experimenta milagros. Extraordinarios. Y libera a las personas de espíritus malignos. Porque ese es el reino. Experimentar el poder sobrenatural de Dios. Por eso estamos tan quebrantados. Este día. Porque es experimentar milagros. Nosotros lloramos. Muchas veces con ellos. No sé aquí. ¿Qué mujeres han experimentado perder? Un bebé. Pero es algo muy doloroso. Es de más. Es de lo más doloroso. Que yo mismo he experimentado. Y no soy mujer. Pero ver la gracia de Dios. Ver la fidelidad de Dios. Ver las promesas de Dios cumplidas. Alimenta nuestra vida espiritual. Alimenta nuestra fe. Y esa iglesia experimenta milagros. Y libera a personas de espíritus malignos. Porque definitivamente. Si hay espíritus malignos. Que pueden operar en la vida de las personas. Mire. Hechos 20. Del 30 a 32. Dice. Aún de entre ustedes mismos. Se levantarán algunos. Que enseñarán falsedades. Para arrastrar a los discípulos. Que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche. Durante tres años. No he dejado de amonestar con lágrimas. A cada uno en particular. Él había estado todo este tiempo. Predicando la palabra de Dios. Ya partía. Seguía su viaje misionero. Y le dijo. Yo me voy. Pero estén moscas. No fue lo que le dijo. Piloso pues. Estén pilosos. En el 32 dice. Ahora los encomiendo a Dios. Él ya no estaba. Les había enseñado. Todo lo que tenían que aprender. Y todo lo que Dios les había dado. Le dijo. Ahora los encomiendo a Dios. Y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder. El mensaje de Dios tiene poder. Para edificarlos. Y darles herencia. Entre todos los santificados. La iglesia que quieren hacer. Está alerta. Y sabe ser amonestada. Cuando somos amonestados. Es porque el Espíritu Santo. Está dándonos una advertencia. Una prevención. Una confrontación. La confrontación. La confrontación. Debe ser en amor. Pero la confrontación. Se recibe con humildad. La iglesia necesita. Caminar. Viviendo estos principios. No hay una familia saludable. Si no hay confrontación. No queremos confrontar. Es difícil. Porque hay que hacer un stop. Para confrontar. Hay que hacer un stop. Hay que parar. De hacer todo lo que estamos haciendo. Hay que detenerse. De lo que nos produce placer. Para poder hablar. De lo que nos va a producir crecimiento. Pero no podemos pasar nuestra vida. Experimentando placer. Y buscando placer. Cuando realmente. Lo que Dios quiere. Es que nosotros crezcamos. Crezcamos en su palabra. Y crezcamos en su verdad. Y todo lo que estaba pasando aquí. Es que los judaizantes. Trataban de arrastrar discípulos. Y hacerlos seguidores. De ellos mismos. Y se necesitó. Que la iglesia despertara. Y estuvieran alertas. Porque o si no. Iban a terminar. Cayendo en religiosidad. De lo que Jesús los había sacado. Iban a terminar en obras. Cuando Dios. A través de Jesucristo. Quería que viviéramos. Por gracia. Y por fe. Arde. Quiero decirte. Que nosotros estamos encomendados a Dios. Y al mensaje de su gracia. Estamos encomendados a Él. Nosotros. Nuestras familias. Nuestros matrimonios. Nuestros recursos. Nuestro propósito en Cristo. Está encomendado a Él. Pero necesitamos responder adecuadamente. Al mensaje de salvación. Y al mensaje de justicia. Dios quiere entregarnos. La herencia. Entre todos los santificados. Santos. Santos. No es un grupo selecto. De una religión. Nosotros hemos sido santificados. Por medio de Jesucristo. Nosotros somos los santos. Del Doral. Los santos de Arde. Porque hemos abrazado. El mensaje de salvación. El mensaje de justicia. Pero si necesitamos pedirle al Señor. Que despierte esa avidez. Por la palabra de Dios. Necesitamos dejar un poco. Lugares de comodidad. Y empezar a abrazar. Las verdades. Que Dios quiere enseñarnos. A través de su palabra. Renunciando a cosas. Pasajeras. Que no van a dar fruto eterno. Diga esta mañana conmigo. Estoy dispuesto. Estamos dispuestos. Entendiendo ese fundamento. Vamos a poder ser una iglesia. Realmente libre. Porque a libertad. Fue que fuimos llamados. Él quiere que seamos libres. Y vemos como Pablo. Estaba ya realizando. La última fase. De sus viajes misioneros. Llevando el mensaje de Dios. A través de muchos lugares. Y en medio de ese último viaje misionero. Él tenía que pasar. De ser un misionero al pueblo. A ser un misionero en el palacio. Pero verdad que. Cuando uno dice. Usted va a dejar de predicar en las calles. Y va a ir al palacio. Uno se imagina. Como que lo van a llevar en jet privado. Con viáticos. Los mejores restaurantes. Pero uno no se imagina. Que va a ir encadenado. Que va a ir preso. Muchas veces pedimos cosas al Señor. Sin saber. Ni imaginarnos. Como es que Dios las va a hacer. Si viéramos las letras chiquitas. Diríamos. Ay. En que momento me metí yo en este lío. Pero lo poderoso de todo esto. Es que el Espíritu Santo. Si advirtió. Que vendrían sufrimientos. Persecuciones. Y que las cosas no iban a ser fáciles en Roma. Dios nos advierte. Pero no tenemos que tener miedo. Porque Él nos advierte. Para que estemos preparados. Y para que nada nos tome por sorpresa. Cada vez que el Señor nos habla. Nos muestra. Nos da una visión. Nos da una palabra profética. Y nos da una palabra de advertencia. Es para que no nos tome desprevenidos. La situación. Y sepamos. Que es lo que está pasando. Si el barco se está hundiendo. Pero Dios me había mostrado. Que el barco se iba a hundir. Pues gloria a Dios. Se está cumpliendo el propósito eterno del Padre. Pablo es encarcelado. Martirizado. Pero delante de la multitud. Y el concilio. Pablo puede empezar a relatar. Su testimonio. Y antes de irse. Esto es lo que dice. A sus discípulos. En Hechos 21.13. Se está despidiendo. Todos están llorando. Fueron las mujeres. Los hombres. Los niños. Y antes de irse. Pablo les dice. ¿Por qué lloran? Me parten el alma. Respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús. Estoy dispuesto. No solo a ser atado. Sino también a morir en Jerusalén. Pablo estaba consciente. De todos los peligros que estaba enfrentando. Pero esas profecías de muerte no lo iban a hacer desistir. Ante la primera intimidación usted desiste. Ante la primera intimidación del enemigo usted aborta el plan. O usted de esas personas que ha desarrollado una resistencia. Y no se deja intimidar. Y no se deja amedrentar. Y sigue. Portando. El propósito de Dios. Por encima de las circunstancias. Buscando que se haga la voluntad del Señor y no la suya. Esos son los protagonistas que está buscando hoy el Padre. Él era consciente de los peligros. Pero estaba decidido a avanzar a cumplir el propósito de Dios. Emocionalmente, él estaba quebrantado. Emocionalmente, él estaba afectado. Pero espiritualmente, él estaba decidido. Ese es un equilibrio que nosotros necesitamos aprender a sobrellevar. Emocionalmente, nosotros podemos vernos movidos. Si no seríamos humanos, seríamos inhumanos. Podemos estar tristes. Podemos tener temor. Podemos estar experimentando cosas que nos quiebran. Pero si somos hombres y mujeres de fe, tenemos que estar espiritualmente fuertes. Y Pablo lo vivió. Así algo te hiera profundamente. Así algo parezca imposible. Así diga la ciencia que es imposible la recuperación. La confrontación, la disciplina, el arrepentimiento, el perdón. Siempre serán utilizados por él. Para edificarnos y para edificar su iglesia. No huyamos de los problemas. No huyamos de las situaciones. Como aquella persona que está tan abrumada. Que para desconectarse de sus problemas, prefiere dormir. Como creyendo que cuando duermen los problemas van a desaparecer para siempre. Y cuando amanece, los problemas parecen más fuertes. Hay que enfrentar las cosas. El Señor nos llama a huir de la tentación. No huir de los problemas. Necesitamos correr a los brazos del Padre. Y aunque el apóstol estaba emocionalmente bien turbado. Mire que lindo como el consuelo del Espíritu Santo viene sobre él. En Hechos 23, 11. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. O sea, lo que está pasando aquí no va a terminar aquí porque te voy a llevar a Roma. ¿Alguno tiene promesas? Si alguno no tiene promesas, compre su Biblia al final de la experiencia y satúrese de las promesas de Dios. Dios está hablando de fe a la iglesia en este día. Es como que fuera una sola frase desde que llegamos a este lugar toda la mañana. Fe, fe y fe. Porque si hay promesas sobre nuestras vidas, quiero decirles que de Jerusalén vas para Roma. Va a pasar. Esto va a pasar. La palabra de Dios se va a cumplir. Y nosotros tenemos que visualizarnos según la promesa, no según la circunstancia. Pero como solamente vemos nuestras circunstancias, tomamos la foto de lo que está pasando y pobrecito de mí. Pero una vez nos paramos en el espíritu, nosotros podemos empezar a visualizar lo que Él ha dicho que va a hacer en medio de nosotros. Y Pablo no fue de la forma que posiblemente nosotros hubiéramos esperado. Fue encarcelado. Y se llevó a prisión para que Él pudiera llevar el Evangelio a los gobernadores romanos. A Félix, a Festo, a Gripa. Pero gracias a la corrupción de estos gobernadores, Él termina siendo llevado a Roma. Cada desilusión que el apóstol Pablo tenía, era un incentivo para predicar las buenas nuevas. Entre más desilusionado, más abrumado estuviera, pues de pura berraquera, pues más iba a predicar el Evangelio. Como que hay veces uno se da cuenta que hay cosas que están incomodando al reino de las tinieblas. Porque o tú te retractas o tú lo enfrentas. O tú te detienes o tú avanzas. Y yo le estoy hablando a gente que quiere avanzar. Yo le estoy hablando hoy a gente que no se va a dejar intimidar por el enemigo ni por las tinieblas. Yo le estoy hablando a una iglesia que va a responder a la altura de su Rey. Yo le estoy hablando a una iglesia que va a responder con nobleza. Y que se va a mover en la autoridad que Dios le ha entregado. Que se está moviendo en esa autoridad. Pero obviamente cuando Él llega una vez más a Roma, vuelven a rechazar el mensaje los judíos. Vuelve y lo rechazan. Pero Él de nuevo pone su mirada en los gentiles. El apóstol estaba en cadenas. Pero el Evangelio estaba en plena libertad. Se predicaba en libertad. Porque la libertad no tiene que ver nunca por las circunstancias. La libertad tiene que ver con caminar en el propósito. Aunque estemos atados a ciertas circunstancias. Muchas veces yo me he sentido con esas cadenas. Muchas veces me he sentido encarcelado. Pero siempre he visto la gracia de Dios para predicar el mensaje. Para extender el reino de los cielos. Sin medida. Sin reserva. Con plena libertad. Y es tremendo poder vivir así. Porque cuando uno ha predicado, aunque esté en cadenas. Hay una posibilidad poderosa de encender una generación. Para que las personas aprendan a responder por quien es Él y no por lo que estamos sintiendo. Dígale a la persona que tiene al lado. Es tiempo de Hechos 29. Dígale a la persona del otro lado. Es tu hora. Es tu hora. Es tu hora. Que ninguno en este lugar se sienta menos para manifestar las verdades del Señor. Para manifestar el propósito de Dios. El Señor nos está llamando a la perseverancia. A ser perseverantes. A estar consagrados. A entender lo que representa la sangre de Jesús. Nosotros tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Ya no es a través de una persona especial, del sumo sacerdote. Nosotros podemos entrar en libertad a ese lugar. Por ese camino nuevo y vivo que Él ha abierto. A través de esa cortina. A través de su cuerpo. Y tenemos un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Y es Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro líder. Él es nuestro pastor. Nosotros hacemos parte de ese cuerpo. Pero necesitamos tomar decisiones para podernos acercar a Dios. El llamado en este día es para que nosotros nos acerquemos a Dios. Hay una carta de invitación que Él está entregando hoy personalizada. Tiene tu nombre. Y te dice acércate a mí. Le quiero compartir en Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22 al 25. Dice acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Dice en el versículo 23. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como lo acostumbran a hacerlo algunos. Sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Parece que estuvieran escribiéndonos una carta. Nos llegó carta y yo soy el cartero. Y me atreví a sacar el mensaje y de lanzado se los estoy leyendo. ¿Hace cuánto no te escribían una carta de amor? Te llegó una carta. La carta es una invitación para acercarse a Dios. Arde, acércate a Dios. Acércate a su realidad. Cuatro cosas que el Señor nos quiere decir este día. Para redondear el mensaje de fe y esperanza que el Espíritu Santo nos ha dado en esta, en toda esta sesión, en toda esta experiencia. Primero, corazón sincero. Un creyente no se puede comportar de forma hipócrita. Y debemos de actuar de acuerdo a la justicia divina, no a nuestra justicia propia. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de hablar palabras de vida y rectitud. No podemos tener avaricia en nuestras vidas y tenemos que rechazar toda extorsión, todo chisme, toda murmuración, toda manipulación. Un corazón sincero. Un corazón sincero que nos va a llevar a morar en el monte alto y habitar en el corazón de Dios. Nosotros, siempre tendremos alimento y recursos para nuestra vida. Diga, tengo un corazón sincero. Tenemos corazón sincero. La segunda cosa en este llamado para que te acerques a Dios es la certeza de fe, en la cual hemos insistido todo este día. Confianza segura en Cristo. Nuestra confianza está en Cristo. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y que el Señor nos dé una certeza. Que si está bajo su promesa, es una palabra que se cumplirá. Tercera, tercer punto en este llamado. La conciencia pura. Esta es la eficacia de Cristo para limpiar al creyente de toda maldad. Nuestra conciencia debe ser purificada. Hebreos 9.14 dice, si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. A fin de que sirvamos al Dios viviente. Si debemos de tomar ciertos pasos para acercarnos a Dios, será necesario acercarnos con un corazón sincero. No puede nuestro corazón estar manchado con hipocresía. Debemos de ser sinceros al acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos con la certeza de la fe, que Él va a cumplir las promesas. Porque no nos podemos acercar con desconfianza. Tenemos que acercarnos con esa certeza de fe. Tercero, con una conciencia pura. Permitirle a Él que purifique nuestros pensamientos. Que nos limpie del pasado. Que nos limpie de la maldad. Que nos limpie de nuestra humanidad. Que seamos verdaderamente seres espirituales. Cristo tiene esa capacidad de limpiarnos. La sangre de Cristo. Por medio de su Espíritu eterno. Se ofreció sin mancha a Dios. Esa misma sangre purificará nuestra conciencia. De las obras que conducen a la muerte. Para que podamos servir a Dios. No somos limpios para que nos veamos bonitos y nada más. Somos limpios para poder servir. La iglesia que quieren hacer tiene responsabilidades. Los creyentes tienen responsabilidades. Y sirven a Dios. Después de haber sido purificados. Quieren servirle al Señor. Debemos acercarnos. Debemos de responder. Debemos de aceptar el mensaje de justicia. Debemos de caminar por fe. Debemos vivir nuestra fe. Y la cuarta cosa es el amor. Para acercarnos necesitamos amor. Un cuerpo lavado con agua pura. Una vida renovada por Cristo. Dice el pasaje. Lo rociaré con agua pura. Y quedarán purificados. Lo limpiaré de todas sus impurezas. Lo limpiaré de toda idolatría. De todo lo externo. Esto no habla de la conciencia. Esto habla de lo externo. La idolatría que nosotros podemos levantar. ¿Qué nos puede hacer desviar? ¿Qué nos puede hacer estar confundidos? Necesitamos que Dios nos revele. Porque si no nos revela. Nosotros no vamos a podernos acercar. Ni vamos a poder ser eficaces. En lo que Él quiere hacer. ¿En qué cosas puedo ser flexible? ¿En qué cosas no puedo ser flexible? ¿En qué áreas hay mezcla en mi vida? ¿En qué áreas tengo que actuar con mayor pureza? ¿Qué áreas de mi vida tengo que consagrar más a Dios? Porque al fin y al cabo. Yo no quiero engrosar un listado de religiosos. Yo quiero hacer parte realmente del cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son las decisiones y las medidas que tengo que tomar? Para realmente hacer parte del cuerpo. No ser un asistente. Ser parte del cuerpo. Hacer parte de su iglesia. Un encuentro con Cristo nos tiene que llevar a vivir una vida nueva. Si tuviste un encuentro. Tu vida tiene que empezar a expresarse de forma diferente. Definitivamente la iglesia que quieren hacer. Está llamada a caminar en compañerismo. Cuando nosotros tenemos relaciones en el reino. Esas relaciones nos impulsan a vivir de una forma más entregada nuestra relación con Dios. Tienes que identificar si una relación te aleja o apaga esa pasión o una relación te enciende tu pasión. ¿Te aviva? ¿Te aviva o te opaca? ¿Te aviva o te detiene? ¿Te aviva o te mata? Y tenemos que ser rápidos en discernir que realmente nos conecta con la fuente. Yo quiero vivir plenamente y entenderlo a Él. Congregarnos es vital. Reunirnos cada domingo y darle prioridad al mensaje de Dios. Tiene que ser algo que no se puede negociar en nuestras vidas. Es una de las decisiones más radicales que tenemos que tomar para poder crecer en el reino de Dios. Si no fuera tan importante, no se insistiría en la palabra. En Hebreos 10.25 No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Parece que ya desde hacía tiempo habían algunos como perezositos. Dice, si no animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. La carta termina animándolos a no dejarse distraer por nada. Porque congregarte es vital. Congregarte significa que perteneces a un lugar. Congregarte requiere que te alimentes semanalmente. Tienes una responsabilidad individual. Pero también tienes una responsabilidad como cuerpo. No te congregas por lo que el pastor te va a predicar. Te congregas por lo que tú le aportas al cuerpo. ¿Cuántos aquí consideran que tienen una porción de Dios en sus vidas? La razón por la cual tú te congregas es por causa de la porción que tienes. No es para que tu porción sea más grande. Es para que tú puedas dar de la porción de Cristo que hay en ti a la congregación. ¿Qué tienes para aportar? ¿Qué tienes para aportar? ¿Cómo puedes ministrar? Hay un alimento que solo tú puedes entregar a tu congregación. Cada uno de los que están aquí. Todos los que estamos aquí. Poseemos tesoros espirituales. Y necesitamos ser generosos. Para que la edificación del cuerpo. Siga. Siga. Y siga. Pero muchas veces nosotros somos un poquito reservados. Medidos. A la hora de entregarnos. Al Señor. Nosotros alimentamos el cuerpo. En nosotros hay vida. Él nos ha depositado semillas en nosotros. Para que nosotros seamos sembradores. Coloque ese pie, por favor. ¿Quién se lleva la carta hoy? Esperando responder. Al llamado del Espíritu. Para poder acercarnos a Él. No acercarnos como nosotros queremos. Por el contrario. Acercarnos como Él está esperando que nos acerquemos. Y que el Señor deposite en nosotros. Transforme nuestro corazón. Para que nuestro corazón sea sincero. Necesitamos dejar de pensar en nosotros. Para empezar a pensar en otros. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Congreguémonos con una certeza que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Una seguridad en nuestra fe. Una seguridad en nuestra fe. Una certeza en nuestra fe. Los recursos para que seamos limpios ya fueron proporcionados por Él. No sigas pensando como fue en el pasado. No sigas pensando como fue en el pasado, como fue ayer, como fue en otros años, como fue en otra iglesia, como fue en otra temporada. Nuestra conciencia está limpia. Nuestra conciencia está limpia. Nuestra conciencia está limpia. La porción única que podemos recibir para poder caminar en su reino y manifestar el reino de Dios en nuestras vidas. Levanten sus manos un instante. Espíritu Santo, que tu amor venga sobre nosotros. Espíritu Santo, que se limpia en nuestros corazones, en nuestra conciencia, Señor. Queremos responder al llamado de tu Espíritu y acercarnos a ti genuinamente. Edifícanos por medio de tu Espíritu Santo y de tu Palabra para poder caminar en tu voluntad. Padre, permítenos ver y discernir todo aquello que no te agrada, todo aquello que no glorifica tu nombre. Para poder caminar en tu justicia y en tu verdad, Señor. Permítenos tener una certeza de fe, una conciencia limpia. Quita todo lo externo que nosotros podemos levantar. Y permítenos manifestar un corazón noble como iglesia. Un corazón sincero. Quebranta el orgullo en los hombres. Quebranta toda altivez. Revela toda hipocresía en el corazón de las personas. Quita toda pereza espiritual. Queremos ser una iglesia con avidez espiritual. Queremos ser una iglesia con apetito. Queremos ser una iglesia con sabor. Y permítenos caminar y entrar en la dimensión a donde tú nos quieres llevar. Porque a donde tú nos quieres llevar no se trata de un lugar físico. Se trata de un lugar espiritual. Y es el lugar al que nosotros queremos ir. Queremos tus diseños. Queremos tus códigos. Queremos tus verdades. Queremos tu propósito. No permitas que abracemos la religiosidad. Y que aceptemos cargas. Que tú mismo no has querido que nosotros carguemos. Queremos disfrutar de tu sencillez. Y caminar en tu verdad. Ser transparentes. Ser puros. Ser íntegros. Ser apasionados. Permite que experimentemos Señor. Las sanidades. Las liberaciones. Los milagros. Porque nosotros no tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo a los hombres. Tenemos temor de Dios. No nos callaremos. No nos dejaremos intimidar. Y no pararemos de hablar. No pararemos de predicar tu palabra Señor. No pararemos de extender tu reino. No pararemos de multiplicar tu gracia. De vivir según tus diseños. De vivir conforme a tu voluntad. Te amamos. Te amamos. Sella este tiempo. Sella este tiempo Señor. Y te damos gracias Señor. Gracias. Por lo que has permitido. Que caminemos hasta aquí. Porque ha sido tu gracia. Ha sido tu misericordia. Gracias por los que tú has traído. Porque juntos queremos seguir ardiendo para ti. Y para nuestra generación. Oramos Señor. Que la transición. Sea completamente dirigida por ti. Y que seas tú marcando las estaciones y los tiempos. Que seas tú alineando los corazones. Porque vivimos para ser tu voluntad. Y no la nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque no le da un fuerte aplauso al Señor. Amén. 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 Amén.